¡Bienvenidos a la diversión del día de hoy, martes 24 de agosto del año 2021, cuando son las 9 en punto de la noche! Te saluda Charlyn Walter en compañía de nuestro auditor, que está para certificar cada uno de los juegos. Iniciamos la diversión pegando y ganando con Pekatres, así que atentos, porque se vienen los 3 números favorecidos para esta noche. Primer número ganador, suerte, porque este es el 27. Segundo número ganador, atentos, porque es el 29, tercer y decísimo número ganador, este es el 72. Con gusto repito, los 3 números favorecidos son 27, 29 y 72. Continuamos con premiados, recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Viene su primer número ganador, su primer dígito, este es el 4. Segundo dígito, atentos, porque este es el 7. Primer número favorecido es el 47. Segundo número ganador, su primer dígito, suerte, porque este es el 7. Segundo dígito, atentos, este es el 0. Segundo número favorecido es el 70. Con gusto repito, los 2 números favorecidos son 47 y 70. Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria, sueña y gana con él. Atentos, porque se viene su primer dígito. Este es el 5. Segundo dígito, suerte. Porque este es el 1. El número favorecido para la diaria es el 51. Con su símbolo de sueños, policía. En el cuadro, el cuerpo lo podemos encontrar en el antebrazo izquierdo. Con los números que se le relacionan, 50 y 46. Pero si estás esperando la feira ganadora de Multi-X, atentos. Porque esta es suerte. 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por 3 en la diaria. Pero si sos jugador para más 1, el número favorecido para esta noche es... Atentos. Porque este es el 5. El número favorecido para la diaria es el 51. Con su símbolo de sueños, policía. Para Multi-X, 3X y para más 1, 51 más 5. Felicidades. Me despido deseándoles una bella noche. Lleno de esperanza. Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.